Continúan las romerías de mayo en Holguín. Durante varios días la ciudad interactúa con las diferentes manifestaciones artísticas que han tomado plazas, calles, teatros y otros sitios. Le propongo una actualización de lo que aquí acontece. Dentro del mosaico de propuestas culturales del evento, los conciertos de rock ocupan un lugar destacado. Y es que este punto de la geografía cubana es una plaza importante para los cultores del género por el número de seguidores que posee. El público ha respondido en sentido general, en todos los géneros, en todas las facetas del arte. Han respondido súper bien. Eso es una cosa genial y más una provincia como Holguín que se caracteriza por ser una provincia de mucha cultura. Toda una vida se ha caracterizado por eso. El Ilea de la Rumba es el lugar donde cada noche transcurren las presentaciones. Las bandas The Brose de Camagüey y Darkness Fall de La Habana son algunas de las invitadas a la cita. Sus miembros reconocen el significado de volver a participar en las romerías después de dos años de espera. Llevamos muchos años queriendo participar del evento. No había sido posible por diferentes temas y bueno, la pandemia lo había tronchado todo. Pero es genial siempre que podamos estar aquí, igual que el Metal HG, que es otro evento importante, que tiene Holguín, que es Plaza Fuerte en Cuba, del metal. Y bueno, igual que Camagüey. Y siempre que el público nos reciba, pues aquí estaremos. Como tú decías, llevamos dos años casi inactivos, trabajando solo online. Y ahorita teníamos muchas ganas de venir a la romería, sobre todo porque Holguín es una muy buena plaza para el metal. Además del rock, la música urbana, la electrónica y la trova tienen su espacio en el festival. Algo que agradecen mucho los artistas y los públicos. Nosotros continuaremos informando sobre esta fiesta que visibiliza la creación joven en el país. Hasta entonces. ¡Gracias!